... Bueno, la verdad que por distintas cuestiones... ...pero ya lo tenemos aquí, el plan de empleo... ...que ha comenzado en este mes de julio... ...bueno, realmente continuación... ...porque se empata con los que ya sí teníamos... ...que habían comenzado desde finales de diciembre... ...para este plan de empleo del 2021... ...muy importante sobre todo por este momento... ...esta situación, donde hemos ayudado... ...gracias al plan, pues 30 familias de desempleo... ...del municipio de San Juan de la Rambla... ...pues se incorporan a estos seis meses... ...que supone el plan de empleo... ...seis meses los que se incorporan ahora... ...pero recordando que ya... ...diez personas se han incorporado desde diciembre... ...en el plan de empleo... ...quiero destacar el plan de empleo sobre todo... ...lo importante que para nosotros... ...que lo habíamos dicho de la apuesta... ...de políticas de empleo y aspectos sociales... ...donde un ayuntamiento con tan solo... ...cuatro millones de euros de presupuestos... ...está destinando a este plan de empleo... ...161.000 euros... ...que conjuntamente con los 180.000... ...que aporta el Servicio Canario de Empleo... ...pues con estos 340.000 euros... ...creo que es un aporte muy importante... ...en lo que se refiere para rescatar... ...el máximo número posible de las listas de desempleo... ...a todas estas familias que la verdad que van a ayudar... ...en estos meses... ...del plan de empleo destacar... ...que hay muchísimos puestos de distinta naturaleza... ...como pueden ser desde peones, albañiles... ...limpieza de calle que es muy importante... ...puestos de administrativos... ...y también destacar puestos técnicos... ...como pueden ser un ingeniero agrícola y un economista... ...que debido a este ayuntamiento tan pequeño... ...perfiles que no tenemos... ...pero que nos ayudarán mucho a redactar proyectos... ...y cuestiones de estos perfiles que sí necesita... ...pero que no podemos acceder de otra manera... ...sino a través de los planes de empleo.